Música Precios de remate, créditos sin complicación y calidad en los electrodomésticos solo en Comultrasan Porque Comultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida Comultrasan ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte Comultrasan patrocinador de la sección Así No Es Música En este video podemos observar la falta de cultura de algunos ciudadanos que se toman las calles como basureros O si no observen ustedes estos escombros tirados en esta esquina del barrio La Urbanización Marina Dejándolos allí tirados dándole un mal aspecto al sector Que falta de conciencia de quienes lo arrojaron allí Hay que tener en cuenta los horarios de cuando pasa el carro recolector para no hacer estos actos de inconsciencia Por eso hoy les decimos Así No Es Música Música Este video lo envió un televidente quien manifiesta la preocupación por la fuerza De la forma como estos trabajadores se exponen al peligro Observen la altura a la que están expuestos y sin ninguna protección Si llegaran a caerse recibirían fuertes golpes La vida es una sola señores Hay que valorarla por su irresponsabilidad Hoy les decimos Así No Es Música 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 Gracias por ver el video